Aleluya, Aleluya Muestro Dios Canta vamos todos Aleluya, Aleluya Muestro Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que haces con Dios Todos los cielos Todos los cielos Los que le tenemos Los pequeños y ya Que ha ganado las frutas y pocas Que haces Dios a Sueces Que ha ganado las frutas y pocas Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya ¡Aleluya! 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 Demos de volta, hemos de volta Ahora ha llegado un cordero que está claro Su nombre es fíjate, siempre te veo Su nombre es justicia, es el centro de la fe Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, nuestro Dios Una vez más de paz Aleluya, 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 nuestro Dios Una vez más de paz Aleluya, aleluya, nuestro Dios Una vez más de paz Aleluya, aleluya, nuestro Dios Seguimos cantando y decimos Aleluya, 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 nuestro Dios 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 Aleluya, 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 nuestro Dios